Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 y con la marca Renault bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias, quiero decir asturiano obviamente se va a volver a la Fórmula 1 y también al conjunto galo con el cual tuvo sus grandes éxitos en las temporadas 2005 y 2006 cuando ganó ambos títulos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, detrás de varias semanas donde aparecían rumores y en los últimos días en los que parecía, en los que todo estaba más que hecho bueno, tanto la marca Renault como Fernando Alonso confirmaron su unión después de dos años de dos años en otras categorías, después de dos años con presencia en otras categorías el asturiano va a regresar a la máxima competición mundial del automovilismo bueno, y esto sin duda alguna, el retorno de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha sido una de las noticias más esperadas de los últimos días ya que el simple hecho de que contar con el asturiano será un gran activo para la máxima categoría bueno, tanto dentro de la pista a nivel de resultados como fuera de la misma a nivel comercial, me refiero a nivel de marketing pocos pilotos son capaces de mover lo que mueve el oriundo de Asturias bueno, de esta manera Renault dio un golpe encima de la mesa con un contrato que en un principio atara a Fernando Alonso al conjunto galo para la temporada 2001 y 2022 el equipo domiciliado en Enstone se asegura tener a uno de los mayores talentos al volante de cara al nuevo reglamento que se va a poner en práctica a partir de la temporada 2022 el año en el que se espera que pueda cambiar el orden jerárquico de la parrilla bueno, bueno, es innegable que la historia de Fernando Alonso está asociada a la marca francesa Renault bueno, con esta ya serán tres las veces que el piloto español se una a la escudería francesa bueno, si se recuerdan en sus inicios en la Fórmula 1 la trayectoria de este deportista asturiano en la máxima categoría del automovilismo mundial fue junto al extinto conjunto Minardi en la temporada 2021 o sea, en la temporada 2001 precisamente Minardi lo que hoy en día es Alfa Tauri y anteriormente Toro Rosso antes de ser fichado por la compañía Renault en la temporada 2003 bueno, en esta primera etapa junto a la compañía del Rombo Fernando Alonso consiguió su ansiado sueño después de dos temporadas bien prometedoras en las que consiguió su primera victoria precisamente en el Gran Premio Hungría de la temporada 2003 y bueno, y su primera presencia en el podio el español terminó llegó a ser campeón mundial en la temporada 2005 y 2006 que son sus únicos mundiales que son sus únicos dos mundiales en la Fórmula 1 hasta la fecha de hoy antes de irse de Renault antes de irse de Renault para 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 entrar a McLaren en la temporada 2007 bueno bueno, después de una temporada 2007 que fue bastante difícil bueno, el el asturiano se vio obligado a a irse de McLaren y y nuevamente y y y nuevamente y nuevamente se y nuevamente volvió a estar vinculado con Renault bueno y tendría dos y tendría dos temporadas y tendría dos años más con con la estructura gala del del Rombo esa y esa temporada fueron las 2008 y 2009 eso sí fueron dos años de transición antes de que se pasara a Ferrari eh ya que durante esa temporada no fueron no 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 estuvieron no nunca fueron nunca estuvieron jamás fueron capaces de producir un automóvil ganador bueno aunque eso sí eh pudo conseguir eh aunque eso sí eh pudieron conseguir algunos algunos triunfos y también eh algunos podios bueno bueno después dejar de dejar eh Ferrari por segunda vez Alonso eh bueno bueno después de 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 después de abandonar al equipo Renault por segunda ocasión eh bueno Fernando Alonso pasó bueno como ya dije pasó nueve años más eh con Ferrari McLaren bueno en los que terminó acabando con la paciencia del del asturiano y provocaron su salida a la Fórmula 1 eh en el en la en el año 2008 eh con el con un lema con un con un famoso lema que decía eh hasta luego un mensaje que casi dos años después ahora tiene sentido bueno ahora sí Fernando Alonso eh regresa va a regresar a la Fórmula 1 y será su tercer periodo con eh con la con la y será su tercer y sería su tercer periodo junto a a la a la a la a la estructura francesa bueno bueno actualmente no hay ningún secreto que Renault no tiene un automóvil ganador de hecho se podría decir que 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 la que el que la 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 francesa es pues es ocupa 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 o el quinto o el sexto el o el quinto o sexto el lugar de la parrilla una de las razones por las que el regreso del mismísimo Fernando Alonso podría ser algo motivador o o también atractivo para bueno para algunos fanáticos pero la realidad es que el secreto de este fichaje no está en los actuales automóviles sino que esconde la futura generación que se viene bueno 2022 está a ser llamado el año del cambio para 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 este equipo francés bueno la temporada en la que se podría ver como algunas algunos conjuntos pegan un golpe en la mesa y presentan su candidatura a dominar o al menos pelear por el título mundial y por qué no bueno uno de estos mismos conjuntos podría ser Renault bueno ya que según se ha confirmado varias veces bueno se llevan preparando para ello bastante tiempo con el objetivo de volver a los años de éxito que tuvieron con el con el español con el piloto español que ya fue fichado recientemente Fernando Alonso pase lo que pase seguro que va a regalar un espectáculo de de más de más calidad posible y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao